El presidente Andrés Manuel López Obrador resultará derrotado. En la consulta que pretende realizar en el mes de marzo, ante los obstáculos del poder judicial y el conflicto que generaría de llevar o no a juicio a los expresidentes. El presidente piensa que deben de dejar las cosas cosas como están por el conflicto que va a generar esa decisión y por las contras que nos está jugando el poder judicial. Por eso creo que el compañero perderá la consulta, he recorrido varios puntos del país y la gente lo que demanda es castigo a los expresidentes y que regresen lo que robaron. El tema es uno de los puntos a analizarse durante la reunión plenaria en la que Fernández Noroña dijo que los integrantes de su partido pugnarán en ambas cámaras para acompañar la demanda popular. Los funcionarios federales también abordaron el tema de la calificadora Fitch, ratings que desacreditó a nivel mundial a petróleos mexicanos Pemex. Obedece a intereses ajenos a los de los mexicanos, no es casualidad, como tampoco lo es que la demanda que interpuso la firma brasileña Odebrecht, retome el juicio contra Pemex por casi 2.000 millones de pesos. El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, Óscar González Yáñez, lamentó las presiones internacionales en contra de López Obrador, pero aseguró que como integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia, no cederán ante este tipo de legislaciones y apoyarán al presidente en la lucha contra el huachicol. Enorme se vio el compañero presidente arroba López Obrador barra baja, poniendo en su lugar con mucha elegancia a arroba Sánchez Castejón. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments